Encuentro con Julio Villagran Si quieren escuchar esta entrevista más tarde, pueden ir a la aplicación de Spotify en Encuentro TVX y ahí van a encontrar el audio de esta entrevista. Tengo el honor de recibir en mi estudio esta mañana de miércoles al presidente de la Asamblea Legislativa, nuestro buen amigo, el doctor Norman Quijano, está conmigo para poder platicar de política. Vamos a hablar esta mañana con el presidente de la Asamblea Legislativa. Norman, gracias por venir. Muchas gracias, Julio, por invitarme. Buenos días, amables televidentes. Gracias por ser siempre tan anuente con nosotros, Norman. Con mucho gusto. Gracias. Vamos a hablar con Norman sobre varios temas. Hay varios temas en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es un lugar donde todos los días hay mucha actividad, muchas cosas que a veces no conocemos, pero hoy el presidente de la Asamblea nos va a contar de primera mano qué está pasando en la Asamblea. Norman, yo quería preguntarte en primer lugar sobre el accionar de la Asamblea Legislativa, una Asamblea Legislativa en donde el mismo presidente de la República no tiene, digamos, partido político ni diputados, pero una Asamblea que está ahí, que muchas veces es condenada de antemano. Se dice, es que la Asamblea va a ir en contra de lo que el presidente diga, pero una Asamblea constituida por diputados que nosotros elegimos como nuestros representantes ahí. Sí. Bueno, ciertamente la Asamblea constitucionalmente tiene sus responsabilidades perfectamente determinadas, ¿verdad? La aprobación de leyes, reformarlas, derogarlas, interpretarlas, al igual que elecciones de funcionarios de segundo grado. Es uno de los tres órganos fundamentales del Estado y hace una especie como de contrapeso, ¿verdad? Es ahí donde se concita toda la clase política del país, donde están representados. Es un organismo plural que toma decisiones colegiadas, donde se presenta un eterno conflicto de posiciones, de intereses, incluso aspectos a veces religiosos, sociales, morales. Y todos esos vienen a dar ciertamente a la Asamblea legislativa. Yo diría, es el centro político, diría yo, de la nación por antonomasia, la Asamblea legislativa. Y dentro de ese rol que le toca jugar, le toca muchas veces apoyar al presidente en las cosas que a juicio de los grupos parlamentarios hay que apoyar, le toca criticar, cuestionar, oponerse a lo que también a veces hay que oponerse, ¿verdad? En ese sentido, por ser un organismo plural y compuesto por 84 diputados, es un organismo que no solamente en El Salvador, y esto no es un voto de consuelo, sino que a nivel internacional todos los congresos tienen un nivel de descrédito. Con un diputado que se aparte de la ética, de lo moral, de la buena conducta, que salga involucrado en corrupción, en enriquecimiento ilícito, en lo que fuere, el ciudadano tiende a juzgar a todo el cuerpo colegiado que es la Asamblea legislativa. Algunos lo han llegado a llamar que es un mal necesario. Yo creo que dentro del republicanismo la Asamblea juega su rol de representatividad de los distintos sectores sociales a través de los grupos parlamentarios. Luego de la constituyente del 93, si no me equivoco, dicen, algunos analistas han dicho aquí, se le da gran poder a la Asamblea legislativa. Un poder donde se eligen funcionarios, donde se aprueban leyes importantes para el país, y dicen que la Asamblea tiene demasiado poder. Desde la Asamblea están eligiendo fiscales, magistrados, procuradores, y entonces dicen, si en la Asamblea las cosas se hacen mal, el país va a andar mal. Algunos han llegado a analizar así, Norman. Bueno, lo cierto es que es aquí y en prácticamente todas partes del mundo, con algunas ligeras variantes. Por ejemplo, el caso de Guatemala, yo hablaba con mi buen amigo Álvaro Arzú, un diputado muy joven, y que es hijo de también mi buen amigo Álvaro Arzú, padre, que fue expresidente y exalcalde de la ciudad de Guatemala. Pues Álvaro anda, creo que por los 36 años, y justamente el sábado y domingo tuve bastante comunicación con él. Él estaba consultándome cómo estaba el tema de las famosas ICIES en El Salvador, y opinando sobre la experiencia que había tenido Guatemala. Y en una ocasión él me decía de que, porque llegamos a un encuentro con Martí Batri Guadarrama, que era hasta hace poco el presidente del Senado de México, estábamos reunidos con él ahí en Ciudad de México, en el Senado mexicano, y me dijo, ya nosotros elegimos, me dijo, a los magistrados. Pero resulta que los magistrados, entiendo que eran para la Corte Suprema de Justicia, o la Corte de Constitucionalidad, no sé cómo están ellos divididos, pero me decía que participa bastante la sociedad civil. No solamente queda en manos de los diputados, sino que los diputados conforman un sector, digamos, donde están representados, por decirte algo, los rectores de las tres universidades más importantes de Guatemala, que toman parte en esa decisión. Yo sí creo que es importante que nosotros hagamos una valoración para darle más participación a la sociedad civil. No para que tomen la decisión, porque la decisión siempre por constitución es de la Asamblea, pero yo creo que el reglamento interior de la Asamblea podría ir reorientándose para que, así como hablan de un baremo, que para mi juicio no es la gran panacea del baremo, es falible también, como muchas cosas, porque siempre queda la ponderación que tú le des de acuerdo a tus intereses. Pero él me decía que participan actores de la sociedad civil en esas decisiones. Yo creo que ha llegado el momento, porque en el caso de la Corte a mí me mantuvo eso muy preocupado, casi durante cuatro meses, que nos dilatamos en elegir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Tú recordarás, creo que hace un año estábamos en ese tema. A tal grado que yo llegué a hacer uso extremo, diría yo, de las facultades que me da el reglamento en cuanto a convocar, a dar recesos, y llevé a niveles extremos el reglamento cuando dije a partir de este momento doy un receso, es decir, no cerré la sesión y di un receso para que las restas de comisiones no se reunieran, las comisiones que uno también las convoca al presidente al final de cada plenaria, para que ya nadie tuviera la excusa de que yo no me puedo reunir con el presidente Norman Quijano porque tengo comisión de salud, de hacienda financiera, reformas electorales, municipalismo, etc. Porque eso me sucedía. Yo llamaba a un diputado, es que fíjate que ahorita tengo comisión y yo quería hacer acercamientos para llegar a un buen entendimiento y elegir. Ya íbamos demasiado tiempo desfasados y el país estaba sin una Sala de lo Constitucional. Hasta que yo tomé esa decisión que ya no había excusa, al siguiente día llamo a diputados del FMLN y les digo, los invito a que tomemos un café ahora a las 10 de la mañana, ¿por qué no suben? Eran como las 9. Pues no me podían decir tengo comisión en este momento porque yo no había convocado comisiones el día anterior y ya no había excusa, subieron y luego llamé a diputados de Gana y diputados de mi partido y pasamos 10, 12 días en encerronas hasta que elegimos a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Te he puesto este ejemplo porque sí uno debe de hacer un mea culpa y reconocer de que no en una ocasión, sino que en muchas ocasiones hemos incumplido el mandato constitucional en cuanto a los tiempos a los tiempos, pero mira Norman, nosotros nos dan la idea muchos de que ustedes en esa fabricación de acuerdos hay componendas, hay intereses, se dice están eligiendo a quien les va a cubrir las cosas, a quien les va a tapar las corrupciones, esa idea siempre se nos da que pase en la Asamblea Legislativa. No tenemos que darnos baños de purismo, de que todo es puritano ahí, pero tampoco podemos condenar. Astor Escalante me decía aquí en el programa, por ejemplo, cómo le vas a quitar a un funcionario, a un fiscal, a un magistrado que tenga posición política. Y traíamos a cuenta el caso del fiscal Raúl Melara, de decir, que se dice es de arena, era financiista de arena y se elige, pero dice Astor, bueno, no podemos ser hipócritas en este país porque en la Asamblea están eligiendo personas que tienen corazón, que tienen visión, que tienen pensamiento político, Norman. Sí. Bueno, respecto a lo que tú decías, yo diría componenda la palabra, me suena muy fuerte, Julio. Acuerdos, sí. Yo tampoco podría... No, pero eso te digo, eso nos da a entender qué pasa en la Asamblea. Sí, pero yo tampoco podría negar de que hay intereses, ¿verdad?, de diversas índoles, de diversas naturalezas. Ahí es el crisol de intereses de toda la clase política del país. Pero que la decisión se tome porque este es el que va a proteger a X o Y diputados. Los magistrados, una vez que han sido elegidos, ellos toman su propia conducción. Y por eso es que yo siempre, cuando estamos en esas discusiones, para mí aspectos fundamentales, Julio, es la honorabilidad de las personas, es la honradez de las personas, la que a mi juicio debe pesar más. De nada te sirve que vayas a elegir a un magistrado que ha escrito libros, que tiene pergaminos académicos, posgrados, maestrías, tantos años de docencia, etcétera, 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 si no es una persona honorable. Si no es una persona honorable, va a estar sujeta a los vaivenes de cualquier índole, de cualquier naturaleza. Si es una persona íntegra, ética, honorable, a lo mejor le haga falta un poco la profundidad académica, pero vas a ver a un funcionario actuando siempre de buena fe, apegado a derechos, a principios. Por eso es que para mí eso es fundamental y no lo otro, que sí es importante, claro, pero yo creo que cada funcionario cuando entra a la función pública, Julio, debe de primero enterarse de que su vida dejó de ser privada y se convirtió en una vida pública, que uno está en un escaparate, en una vitrina, si le quiere llamar, y que todo el ciudadano lo va a estar juzgando y va a tener sus ojos en la conducta de uno, si vapulea a la mujer, si llega borracho en la noche, si sale de los bares, las cantinas, si lo ven en prostíbulo. Todas esas cosas el ciudadano lo tiene en la mira y uno tiene que tener una conducta, como te repito, responsable. Y eso es de cada persona, Julio, eso es de cada persona. Y ese es el problema con 84 diputados, donde el partido político muchas veces propone como candidato a diputado, digamos en X departamento, te voy a decir, vaya en el departamento de Chalatenango, lo propone tal vez a tal persona porque ayuda en las fiestas patronales de los municipios, porque anda con las cabalgatas ahí de exhibición de caballos de paso y todas esas cosas que, ¿cómo le llaman esas cosas que hacen? Jaripeos. Jaripeos y todo, porque es una persona que patrocina al equipo de fútbol del pueblo, etc. Pero tal vez su conducta desde el punto de vista personal, sus niveles de responsabilidad no son acordes con el cargo que va a ejercer, pero tal vez al partido político le importa poco. ¿Y por qué le importa poco? Porque con este candidato sabe que va a ganar un diputado en el departamento. El otro es un señor muy callado, muy respetuoso, muy estudioso, ético, buen padre de familia, pero no andan más metidos más que en su grupo familiar. Entonces dice, este señor es más capaz, es un buen profesional, pero este va a perder la diputación, mejor pongo al otro. Y por eso es que entran en juego todos esos conflictos de interés. Y el partido dice, trata de tener entre más escaños, más fuerza tiene para impulsar sus políticas públicas. Entonces en la asamblea se da ese caso. Y lo mismo sucede con los alcaldes. Que el alcalde que propone el del pueblo es el que anda en la jugada, donde reviente el cohete, ahí está, que apoya aquí, que se mueve con una cosa, con otro. Y el otro señor, que es un señor decente, pro, correcto y todo, no tiene los niveles de popularidad. Entonces, claro, cuando se juntan todos esos elementos y los ves conjugados en un cuerpo colegiado, como en la asamblea legislativa, por eso es que han salido diputados que andan metidos. Bueno, hay diputados que hasta están presos. Hay dos en Estados Unidos que están presos por narcotraficantes. Han habido algunos aquí que han tenido que retirárseles el fuero. Hay de todo, pero yo creo que el ciudadano debe de ser muy listo y saber valorar cuando una persona es responsable, cuando una persona es correcta, Julio, cuando una persona está entregada a su trabajo en una forma decente. Norman, quiero aprovechar el siguiente bloque. Te voy a preguntar algo que la gente se está queriendo preguntar. Tenemos un presidente de la República que no tiene una fracción política en la asamblea legislativa. Tenemos un presidente de la República que está haciendo pulsos con ustedes en la asamblea y está llevando a cabo su trabajo. ¿Es que va a encontrar una piedra de tropiezo en la asamblea legislativa el presidente Bukele? ¿Es que la asamblea se va a poner de acuerdo, ustedes se van a poner de acuerdo, los partidos políticos y principalmente ARENA y el FMLN, para frenar el trabajo del presidente de la República que ganó en las pasadas elecciones? Eso le pregunto a mi invitado, Norman Quijano, presidente de la asamblea legislativa. ¿Cuándo regresemos? Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán, mi invitado esta mañana. Tenemos el honor de tener al presidente de la asamblea legislativa, Norman Quijano. Está conmigo, hablamos de política. Le dejé planteado a Norman, es que la asamblea se convierte en una piedra de tropiezo para el presidente Bukele. Es que desde la asamblea se está ahí maquinando cómo obstaculizar el trabajo. Esa impresión a veces nos quieren dar a entender, Norman, de que ustedes están fraguando cosas para frenar al presidente y el presidente al final los va a vencer. Alguna gente en las redes sociales que hoy es tan difícil, tan peligroso esto de las redes, Norman. Qué bueno que me lo preguntás. Te lo pregunto, Norman. Sí, qué bueno que me lo preguntás. Mira, el republicanismo se fundamenta en tres órganos del Estado, que son independientes, que son autónomos, y que uno administra la justicia, la Corte Suprema, el órgano judicial. El otro promulga las leyes y varias de las atribuciones constitucionales que ya te expresa. Y el otro es el que ejecuta el ejecutivo. Lo importante para la sociedad es que pudiéramos trabajar en armonía dentro de lo que es un pluralismo democrático que cuando te tengas que apoyar, apoyás y cuando tengas que poner tus objeciones. Ayer nos llegaba una petición para transferir 42 millones de dólares, 42 millones de dólares a una gran cantidad de instituciones. Qué fácil era decir, bueno, como van tanto a salud, tanta educación, así se ve bonito. Pero nosotros somos los responsables de que ese dinero realmente valga la pena y que haya un desglose, diría yo, pormenorizado de cómo se van a repartir. Son 42 millones de dólares. Entonces dijimos, necesitamos la presencia del titular de Hacienda para el próximo lunes en la Asamblea. Nosotros, Julio, te digo, nunca hemos sido piedra de tropiezo, ni para este presidente ni para los anteriores. Te doy un ejemplo. En los temas de seguridad hemos apoyado siempre las políticas que impulsó el presidente Sánchez Serén, anteriormente Funes, después con Funes no estuve yo porque yo era alcalde, pero con Sánchez Serén sí me tocó estar de diputado. Y al presidente Sánchez Serén se le dieron más de 5 mil y pico de millones de dólares en recursos para combatir la criminalidad. Aparte, quiero decirte que el presupuesto de la cartera de seguridad pública es como de 460 millones de dólares al año. Pues aparte de esos 400 millones, todos los diputados aprobamos el impuesto a la seguridad. A los grandes contribuyentes, que son aquellos que tenían utilidades arriba de 500 mil dólares en el año, se les grabó, se grabaron las llamadas telefónicas, la tecnología, y siempre le dimos los recursos. Cuando llega el presidente Bukele, lo primero que llega y nos dice necesito 5 millones de dólares para uniformes, esto y lo otro. Cuando nos fuimos a revisar el presupuesto, nos dimos cuenta que lo que él estaba pidiendo de uniformes y todo, porque están las cifras del presupuesto de este año. ¿De 2019? De 2019. Él empezó en junio, agarró ya con 5 meses ejecutados del gobierno anterior. Y nos dimos cuenta que ya habían 2.2 millones para uniformes y los menesteres que el presidente Bukele solicitaba. Entonces solo le aprobamos 3.8 millones de dólares. Es decir, esa es la labor de nosotros, fiscalizar el buen uso de los recursos del Estado. Con responsabilidad, digamos. Con responsabilidad. Ahora, después hubo otra petición, entiendo que fue como de 30 millones de dólares, y también se lo dimos. Invariablemente, como lo habíamos hecho con los gobiernos del FMLN, también le dimos los recursos. ¿Por qué? Porque nosotros andamos en el territorio, y te puedo garantizar mucho más que él, en el territorio y conocemos la angustia y la ansiedad y la preocupación de la gente producto del dominio de las pandillas en los territorios. Entonces, le aprobamos el segundo empréstito que solicitó. Te comento del tercero. El tercero, él dio una cadena nacional de radio y televisión el 10 de julio, fue. El 10 de julio dio una cadena nacional de radio y televisión, y mira la forma grosera. Un presidente tiene que tener altura. Un presidente ya alcanzó la más alta magistratura de la nación y se debe de conducir. Siempre debe estar por sobre todo el mundanal ruido, ¿verdad? Pero cuando él dice, les digo que solo tienen que apretar el botón. Ese es un irrespeto que un presidente no lo debe de tener con un primer órgano del Estado. Y lo único que tienen que hacer, dice, es apretar el botón. Eso es el 10 de julio. Pasó el 10 de agosto. Ya vamos en el mes de septiembre. Y eso que él nos exigió, que solamente teníamos, ni tan siquiera, Julio, ha llegado a la Asamblea Legislativa. Lo digo viendo a la cámara, porque sé, estimado amigo televidente, que usted me está viendo. No hemos recibido ni una hoja de papel. Al siguiente día de esa cadena nacional de radio y televisión, que fue el 11 de julio, vino el ministro de Hacienda y nosotros veníamos de una reunión de fracción y a la carrera, recibimos al ministro. Y cuando yo le digo al ministro, Nelson, y tienes tú, le digo ya la propuesta. Acuérdate que el presidente tiene iniciativa de ley, según la constitución, por medio de su ministro. No, presidente, me dice, no lo he traído, pero en las próximas semanas vamos a empezar a negociarlo. Por el amor de Dios. Una cadena de radio y televisión para premiarlos a que lo aprobemos. Cuando le hemos estado dando no a él. A él ya le dimos 2.8 y después 30 millones. A la anterior le dimos toda la cantidad de dinero que nos pedía. Es decir, nosotros no estamos siendo piedra de tropiezo. ¿Pero es parte de la estrategia de él, digamos, para hacerlo quedar mal a ustedes? Pues claro, acuérdate que el presidente tiene deseo de ser un presidente con poderes autocráticos, ¿verdad? La aspiración de él es tener a la Asamblea Legislativa como un apéndice del Ejecutivo. Eso es lo que él aspira. Cuando dice lo mismo de siempre y van para afuera, lo que él desea, y eso es peligroso. Y eso es peligroso porque el poder total corrompe total y absolutamente. Siempre es importante que la ciudadanía dé un balance, que dé un contrapeso. Porque de lo contrario ya tenemos monarca, pues, ¿verdad? Luis XIV o Luis XV, el Estado soy yo, el Rey Sol. Eso no se trata de eso. Usted debe estar prestos a lo que él diga, digamos, en el momento. Tal vez es como la idea que daba, ¿verdad? Nosotros debemos de estar atentos a las políticas públicas que él está impulsando para que cuando sean de total beneficio. En el tema de seguridad, te repito, nunca le hemos negado a ningún gobierno nada. Y por eso te decía de que aparte de los 465 millones al año que ocupa la seguridad pública, hablo solo del Ministerio de Justicia y Seguridad, no te hablo del Ministerio de Defensa, que también en un 80% está involucrado en tareas de seguridad pública, la Fuerza Armada. La Fuerza Armada. Pero bien, no estoy hablando de la plata que gaste en ese sentido de la Fuerza Armada. O sea que, y si aparte de eso te digo que al anterior gobierno le dimos 5 mil y pico de millones de dólares esa parte de su presupuesto para combatir la seguridad, y hoy nos damos cuenta que tenían celulares siempre. Y la gran fregadera de que había que vedarle. Y uno pasa por un centro, yo paso ahí por la cárcel de mujeres y se me va la señal con mi celular. Pero los mareros tenían ahí cargadores y tenían, entonces estaban timando, me refiero al anterior gobierno del FMLN, timando a la población porque le estábamos dando centenares de millones de dólares y los estaban mal usando. El tema de los brazaletes, yo te podría hablar de muchísimas cosas. Entonces, nosotros vamos a estar atentos que cuando llegue, porque el ministro dijo que ahí por el 5 de septiembre iba a llevar la propuesta que nos apremiaron el 10 de julio para entrar a la asamblea y empezarlo a estudiar en qué se van a gastar esos 75 millones de dólares. Y puedes tener la plena seguridad, tanto tú como los amigos, que ahorita pues el presidente está en su luna de miel, tiene altos niveles de popularidad, pueden tener la plena convicción que si esa petición está bien fundamentada y está bien desglosado cómo se van a usar esos 75 millones, no habrá ningún obstáculo. Pero no solamente se trata también de apretar el botón. No, mira, nosotros tenemos que... Porque da otra idea también, Norman. Nosotros somos... Miren, estén atentos porque yo lo voy a decir y ustedes tienen que hacer esto. Esa es la idea que les da a ustedes. Sí, no, es decir, es un irrespeto. Por otro lado, si a uno lo puede entender, es la falta de madurez. Yo creo que al presidente le falta madurez emocional. Y lo digo así con toda franqueza. Le falta madurez emocional. El usar un Twitter para decir, despidan a fulano de tal, despidan a sultano, no está para la altura, la imagen que debe de tener un presidente. Eso suena muy autoritario. El presidente tiene tres secretarios. Tiene un secretario privado, tiene un secretario jurídico, tiene varios. Al privado le puede decir, llama al jefe de LISNA que procedan en tal y tal forma. Y estuvo sin ese aspaviento. Por otro lado, yo he llegado a ser crítico en el sentido que este gobierno no da un paso en política pública si no es precedido por el espectáculo. Yo no sé por qué todo tiene que ser un espectáculo. Y que hagan el puente. Y allá está el puente que no lo hicieron. Y desde el primer día llegó la señora Chichilco y dijo, ya dentro de... Si construir un puente no es cuestión de que hoy doy la orden y ya dentro de dos semanas el puente ya está empezando. Hay que tener planos, hay que tener permisos, hay que tener un estudio de suelo. Hay que conocer las corrientes del río, de la fuente que va a servir para lo que va a servir el puente. Pues hay un montón de estudios. Pero decir, ordeno que hagan el puente. Y viene la señora y dice, dentro de un mes ya va a estar construido el puente. Dentro de dos semanas. Es decir, uno ve una enorme diferencia, Julio. ¿Otra era Funes, Norman? No, el otro era... No, 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 tampoco no. El otro señor no. También se dijo eso, ¿verdad? También se dijo eso. Con solo mencionarlo es mala palabra. No, te digo yo en el sentido de que él dijo, vamos a traer a Funes. Sí, él promete muchas cosas. Pero te digo, es fruto de la, ¿cómo te puedo decir? La poca madurez que él tiene aún como ser humano que le permite... Vamos a traer a Funes en los primeros 100 días. Hombre, que no le han explicado los abogados, los juristas, las dificultades de tipo jurídico que hay. Si eso no está en la potestad de él, está en la potestad del tirano que es Daniel Ortega. Y los tiranos, los dictadores no tienen ni ley, ni moral, ni orden. Entonces tú no te puedes imponer a un... Y lo vamos a traer igual que las CICIES. Claro. Y vamos a lanzar las CICIES. Y ahora estaba leyendo a un gran jurista guatemalteco que dice que en Guatemala tomó años, años poder establecer las CICIES. Ahora, establecer una CICIES dependiente de casa presidencial, Félix Ulloa comandando, la que no tiene ninguna facultad para investigar, porque para eso está la constitución que claramente, y aquí lo tengo señalado, el artículo 193, numeral 3, le da la facultad primordial al fiscal general de la República la investigación del delito, pero él pone a Félix Ulloa, a su vicepresidente, y genera la gran expectativa. Y como ya se le cierran los 100 días, aunque sea una cosita ahí vamos a sacar y ya la va a sacar en estos días. Pero tiene consenso eso en toda la sociedad, en Guatemala y en Honduras la abusaron incluso para destruir a personalidades políticas. Va a tener esto los niveles de independencia, de imparcialidad, de consenso de la sociedad, de todos los actores. Cualquier convenio, cualquier tratado que celebra el gobierno de la República, tiene que pasar por la asamblea legislativa. Y eso es lo que te quería dejar planteado para el siguiente bloque, normal. ¿Debe pasar la asesía por la asamblea legislativa? ¿O debe crearse un organismo que no dependa de ustedes? Porque puede ser que diga... Dependiente de nosotros, Dios guarde, no resolver nada, ni dependiente de los objetivos. Tiene que ser un organismo que tenga niveles supremos de independencia, pero que también no pueda estar por sobre la constitución ni sobre la fiscalía. Pues cuando tengo la constitución, al mismo tiempo estoy hablando del fiscal. Y tiene que buscarse un convenio, un tratado internacional que se va a recibir asesoría y que van a estar apoyando a la fiscalía y a esto y a todas las instancias. Pero te repito, sin violentar la constitución. Y para eso, Julio, indefectiblemente tendría que pasar por la asamblea legislativa. Pero el presidente no ha hecho llegar... Bueno, ¿cómo vas a creer que la persona, y aquí te he dicho el 193 ordinal 3 de la constitución, que dice que la fiscalía dirige la investigación del delito con colaboración de la PNC, el 4 establece que la fiscalía es la que promueve la acción penal. Estas atribuciones constitucionales son las que hay que cuidar. Y cuando a estas alturas, cuando ya a las puertas de las ICIES, si le llamo yo ahorita al fiscal o le llamas tú, mire, le han comentado algo, sabe usted algo de esto, y que te diga que no sabe nada. Y entonces... Claro. Norman, hagamos una pausa. Mira, me interesa esto porque nos dan a entender que la Comisión Internacional va a estar sobre todo, inclusive sobre la fiscalía, porque hay contaminación de todo. Te dejo la idea, porque nos están diciendo, mire, esto va a estar encima de todo, porque hay corrupción en la Asamblea, en la Corte Suprema, en varios lugares hay corrupción. Y el diputado Parker le dijo, bueno, también tiene que ir al Ejecutivo. Pero quiero que platiquemos de eso cuando regresemos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por estar con nosotros en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por sus comentarios y saludando desde fuera del país también. Todos los salvadoreños siempre se conectan y nos saludan. Muchas gracias a todos aquellos que están pendientes de este espacio. Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, me acompaña. Norman, una CICI es un organismo, es una comisión que va a estar por encima de todo, porque hay corrupción en todos lados, porque este país está mal, y hay que verlo, que la comisión se meta a investigar toda la corrupción en todos lados. ¿Es así la figura que debe prevalecer en el país una comisión de esa naturaleza, Norman? Bueno, debe de investigar la corrupción parejo, ¿verdad? Parejo, sin distingo, sin importar los colores políticos o los sectores a los cuales vaya a investigar. ¿Y también a los órganos ejecutivos? ¿También? Ah, no, por supuesto. Si es que los mayores niveles de corrupción están en el ejecutivo y están en casa presidencial. Si Tony Saka, el grande Falco, lo hizo estando en casa presidencial. Y Funes lo hizo siendo presidente. Es decir, el que tiene las manijas del control del poder es el que se ve más tentado, y lo hemos visto con los últimos gobiernos, pues. Entonces, para mí es bien difícil, en primer lugar, decirte, hablar de las ICIES cuando no conozco ni una tan sola letra impresa que me llegue de parte del ejecutivo que me diga, sí, va por este lado. Sin embargo, estoy opinando, pero atreviéndome... ¿Ni previo esté llegado a ti como presidente de la Asamblea? Nada, ni al fiscal general, nada. Si es que nadie sabe nada, solo lo sabe el señor Ulloa y el presidente, y me imagino que sus allegados, su familia, que está ahí con él gobernando. Pero sí se sabe que la OEA está metida en esto ya. Bueno, a escuchar yo ayer a Rubén Zamora, que yo a Rubén le tengo mucho respeto, porque es un hombre no solamente muy inteligente, sino que lo considero de los verdaderos cientistas de la política en el país, con enorme trayectoria, independientemente que con él siempre hayamos estado en signos contrarios a la hora de decisiones políticas. Pero bien, es una persona que se le respete y él dice que la OEA es el peor momento donde llegan porque Almagro está en proceso de campaña para reelegirse como secretario general y está buscando de qué se agarra para salir a flote, ¿verdad? La ONU tiene más representatividad a nivel internacional, hubiera sido mejor la ONU. Guatemala lo hizo con la ONU, Honduras, la AMACIC lo hizo con la OEA. Las dos experiencias no han sido buenas. Hay muchas personas que lamentan que esta institución vino a entorpecer la vida institucional de estos países. Yo diría que debe ser un organismo que apoye a la institucionalidad nacional, pero que no esté sobre ella, que venga a apoyar a la Fiscalía General de la República, pero no sobre ella, porque entonces reformemos primero la Constitución de la República. En mi opinión debe ser una institución con altos niveles de independencia, que pueda controlar al presidente de la Asamblea, al presidente de la República, al presidente de todo, que no haga distingos de ninguna naturaleza. Pero si va a ser un organismo dependiente de casa presidencial, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de organismo? Porque si se lo ha dado, encomendado a Félix Ulloa, ¿para qué? Pero él es su vicepresidente. ¿Va a poder investigar al presidente? Mira, el presidente no presentó declaración de probidad ni para entrar, de alcalde de Nuevo Cuscatlán, ni para salir. Fue alcalde de San Salvador, tampoco presentó declaración de probidad para entrar ni para salir. Ahora, al sentir la presión, la presentó, y quizás le digo a los ministros, presentenla. Pero es que un funcionario no debe de actuar bajo presión, debe de actuar con responsabilidad, decir, bueno, esta es la ley, me guste o no me guste, la tengo que cumplir. Yo he presentado mi declaración de probidad cada tres años desde que arranqué con mi carrera política. Al inicio y al final. Al inicio, como alcalde, cuando me reelegí, cuando vuelvo a la asamblea, allí están todos los atestados míos. Me pueden registrar. Entonces, te digo, porque esa es la forma que uno se tiene, pero no es cuestión de por qué la presión obligó a que tomara decisión. El presidente, debo de decirte, aquí, en este medio, de que no ha sido el mejor ejemplo de respeto a la ley. Se han saltado las leyes a la torera las veces que ha querido. ¿Cuáles leyes se han saltado? Bueno, la ley de ética en el ejercicio de la función pública, que prohíbe que puedas tener funcionarios dentro del segundo grado de consanguinidad o cuarto de afinidad. Tenía a su tío en la alcaldía manejando las finanzas. Tenía a su hermano presidente del INDER. Que me digan que es a don Noren. Si es que la ley no dice que si es a don Noren sí lo puedes poner. Es por las centenares de millones de dólares y el conflicto de intereses. Y recuérdate que cuando lo condenó el tribunal de ética, él dijo, yo puedo pagar la multa de 2.500 dólares, pero mis abogados me han dicho que eso sería reconocer. Se fue a amparar a la sala de lo contencioso. Reclamémosle a la sala de lo contencioso que estuvo, porque nunca emitió sentencia. ¿Nunca emitió sentencia? Nunca dieron nada. Entonces es una forma de evadir la ley. Pero mira, Norma, pero él ha despedido un montón de parientes de los funcionarios pasados, del gobierno pasado. Sí, pero lastimosamente no predica con el ejemplo, porque sí corta los parientes de los funcionarios del FMLN, pero él tiene a sus parientes dentro del aparato del Estado. Y lo tuvo en la alcaldía. Pero bien, yo creo que el ciudadano lo conoce. El ciudadano sabe todas esas cosas. Entonces, yo retomo el caso, Julio, de la CCS. Difícil opinar cuando no conoces absolutamente nada. Y perdóname, pero yo no soy un actor de tercera, de cuarta fila. Soy el presidente de un órgano del Estado. Y no sabes nada de eso. Y no conozco ni un papel ni una hoja de esta, pero tampoco el fiscal general de la República ni la Corte Suprema. Entonces es algo que se está cocinando herméticamente en casa presidencial, y eso no te augura. Decía... Se está perdiendo una valiosa oportunidad, porque la ciudadanía le creyó, y vamos a investigar la corrupción. Nadie puede estar, Julio, en contra que se combata y que se persiga la corrupción. Se debe de perseguir la corrupción y se debe de atacar a las personas corruptas. Yo en eso no tengo la más mira. Claro, yo creo que el país está a favor de eso. Estoy incluso de acuerdo con una CCS siempre y cuando cumpla independencia, respeto a la institucionalidad, respeto a la Constitución, que no venga a ser un organismo extrasuperior, que avasalle toda la institucionalidad del país y que realmente actúe con mucho profesionalismo buscando los nichos de corrupción. A eso, el que se opone a eso, es como que se haga un harakiri, porque el ciudadano lo ve mal. Pero también el ciudadano... Yo he estado viendo la noticia. Sale Rodolfo González, dice no sabemos nada. Sale el doctor Pineda Navas, presidente de la Corte, no sabemos nada. Sale Rubén Zamora, no sabemos nada. Sale Oscar Ortiz, no sabemos nada. Entonces, ¿cómo se está cocinando esto? Se está cocinando solo entre los círculos internos de casa presidencial. ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Qué niveles de independencia y autonomía va a tener? Eso es lo que la ciudadanía se pregunta. ¿Tú tendrías temor que se convierta esto en una cacería de brujas? Bueno, mira, yo en lo personal tengo mi conciencia muy tranquila. Digo yo a nivel general, no contigo, no a nivel general. Pero eso lo han expresado muchas personas. Incluso yo en algunos momentos he dicho que esto puede dar lugar a que se ocupe como una herramienta de persecución política. Y eso lo piensa todo el mundo en el país. Todo la gente, los sectores, si tú algo ahí se afunde, dice lo mismo. Acción Ciudadana, Consorcio por la Transparencia, todo ese montón de organizaciones que están ahí siempre generando opinión expresan lo mismo, Julio. Entonces, creo que se está perdiendo una valiosa oportunidad. El presidente quizás no se quiso echar el costo de decir pasaron los 100 días. No lo hubiese. Habiera dicho, esto es demasiado complejo. Yo creí que en 100 días vamos a darnos más tiempo, pero vamos a hacer una cosa que tenga la credibilidad y la fortaleza institucional para que realmente sea un organismo que funcione y que opere en busca de eso. Pero mucha gente está diciendo que no van a pasar los 100 días y él va a presentar algo. Así dicen algunos. No sé a dónde, pero dicen que sí va a presentar algo. Ese es el compromiso de él, 100 días. 100 días creo que es el 8, creo el 9. Estamos a 6, 7 días de que eso se cumpla. Si tú lees lo que expresan abogados juristas guatemaltecos y el tiempo que tomó en Guatemala para instalar, ya pasó por el Congreso de la República. El tiempo que tomó en Guatemala, independientemente de los resultados que se haya tergiversado en algunos elementos, pero les tomó muchísimo tiempo. Por eso te digo, a veces hay que, el presidente tiene que tener buenos asesores. Mira, acaba de decir y vamos a construir el mejor y como que van a cambiar el diseño del Hospital Rosales. El mejor hospital de Centroamérica. Ojo, así dijo el mejor mercado de Centroamérica. Y ahí está abandonado eso. ¿El Cucatlan? El mercado de Cucatlan está abandonado. Si vas ahorita y encuentras 30 personas, encuentras muchas. Pero vale 96 millones de dólares para una alcaldía pobre como la de San Salvador. Y el mejor, y hemos construido el mejor. No, no lo construyó, alquiló en un negocio a saber para quién. Ahí no me atrevo porque tampoco quiero que me lleven a un tribunal. Pero que nadie puede... O sea, ¿ese mercado se está muriendo, Norman? Es que nació muerto, Julio. Si a mí me lo ofrecieron en 4 millones y lo rechacé, y me mandaron un emisario para que lo agarrara en 3 millones y lo... No había parqueo. Tenía daños estructurales. El edificio ese era de tecnillantas. Ni que me lo hubieran dado en 2 millones. Y él lo compra por 96 millones. Por el amor de Dios. Y decía en la televisión, y hemos construido el mejor mercado de Centroamérica. Acaba de decir que ha ordenado que cambien, no sé qué cosa, para ser el mejor hospital de Centroamérica. Ese dinero lo aprobamos en julio, los diputados. Ya estaba aprobado. 170 millones de dólares. Entonces, Julio, diseñar un hospital no es lo mismo que diseñar un edificio de oficinas. Por eso yo pregunté, si ya está hecho el diseño del Hospital Rosales, ¿cuánto más va a costar cuando el presidente dice, yo he ordenado y que cambien esto y que diseñen el mejor hospital de Centroamérica? ¿Cuánto vale ese caprichito del mejor hospital de Centroamérica? ¿Podrá costar 2, 3 millones de dólares diseñar un nuevo hospital solo porque no le gusta? A lo mejor el que está, que a lo mejor ni lo conoce. Pero dice, el mejor hospital de Centroamérica y que he ordenado que lo diseñe. Todas esas cosas hay que tener el interés y la valentía para poderlas expresar ante la opinión pública, ante un presidente que está en su luna de miel y que tiene 90% de aceptación. Pero como yo llegué a este cargo, no a conquistar simpatías a costa de mis principios ni de mi carrera, yo llegué a trabajar en función de mi país, a decir las cosas que a lo mejor a muchos no les gustan, pero las digo con interés. Y quizás por eso tengo mucha credibilidad, porque me gusta decir las cosas con franqueza. Yo no sé si ya estaba el diseño del Hospital Rosales, pero si ya estaba, ¿cuánto ha de haber costado? Y ahora lo va a cambiar. Y puede costar 2 o 3 millones más. Pues yo no sé cuánto, Julio, pero cuando yo estaba, una vez que estábamos hablando con unos amigos arquitectos, me dijeron diseñar un hospital, porque tienes que diseñar sala de cuidados intermedios, la UCI, unidad de cuidados intensivos, las salas de cirugía, tienes que ver mucho con el aspecto, como te diría yo, de asepsia dentro del hospital, es decir, que esté libre de contaminación de bacterias, hongos, virus y todo. Entonces, es una cosa compleja para un arquitecto diseñar un hospital. Si te dicen, no, este edificio, aquí en este piso, 4 oficinas, y las haces con tabla roca, aquí va a quedar el escritorio, aquí un lavamanos, un baño, eso para los arquitectos yo creo que no les toma mayor complejidad. Vamos a hacer el último corte, Norman. Él ganó la presidencia con un estribillo interesante, decía, el dinero alcanza cuando no se lo roban. Y los mismos de siempre, acusando a ustedes, Arena y al FMLN, dijo, ellos son los mismos de siempre. Y ellos no les alcanzaba porque se robaban el dinero, pero ahora el dinero va a alcanzar. O sea, ¿cómo se maneja esto? Viene el presupuesto 2020, Norman, y es una discusión muy seria. De eso quiero que hablemos cuando regresemos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por quedarse con otra interesante entrevista esta mañana con Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa. Se eligió al nuevo presidente del COENA, Gustavo López Davison. Tu apreciación, Norman, así aprovechando la coyuntura. Bueno, Gustavo ha dicho que hay que revisar el padrón, ¿verdad? Yo pienso también que cuando estábamos en la elección del candidato presidencial, se empadronó a diestra y siniestra, y eso hace que tengamos un padrón, creo yo, inflado, hipertrofiado. Porque al final se dice, ni el 20% llegó a votar. Sí, sí, un poco más, porque con Mauricio Interiano como que anduvimos por 11 mil, 12 mil, pero con Gustavo como que llegamos a 20. Mira, la capacidad de éxito de Gustavo y su COENA va a estar centrada en que tenga capacidad de articular todas esas diferencias que se han estado dando en el partido. Él está tomando un partido que precisamente en este momento no tiene viento en cola. Hay muchos problemas que resolver desde la parte financiera del partido, la sustentabilidad del partido desde el punto de vista financiero, la recuperación de los niveles de credibilidad que han bajado muchísimo. Tienen un enorme compromiso, un enorme reto. Yo decía que lo que necesitamos ahorita no son guardianes de las esencias de la derecha, lo que necesitamos en el partido, sino que hay gente de territorio, políticos correctos, que el ciudadano los vea con respeto, con aprecio, para que puedan empezar a hacer crecer de nuevo a nuestro partido. Y los que estamos en esto, pues, es ser entes de apoyo para la labor que ellos van a desarrollar. No es fácil tomar un partido en las condiciones que lo han tomado. Venimos de una derrota electoral, yo diría, catastrófica. No lo podemos negar. El presidente Bukele arrasó con las dos fuerzas mayoritarias. Al uno casi lo extinguió con 300 mil votos. 300 mil votos no son ni los votos del departamento de San Salvador. El FMLN ha llegado a un momento realmente crítico. Entonces, yo creo que Gustavo tiene que hacer énfasis y hacerle ver a la ciudadanía que las políticas sociales no son patrimonio de la izquierda ni de la derecha, que nosotros hemos tenido buenas políticas sociales y somos un partido de derecha. Y que estamos metidos. ARENA no va a desaparecer. ARENA está acentrado en el subconsciente de decenas de miles de compatriotas. De hecho, el año pasado nosotros sacamos 37 diputados en la elección del año pasado. Significa pues que no es posible que de un año acá se esfumó todo eso. Tenemos una fuerza importante. Tenemos 139 alcaldías, 37 diputados y no vamos a desaparecer. Pero sí necesitamos un cohena que se suba a la bicicleta, que empiece a pedalear y que empiece a trabajar. Si algo tengo yo muy claro en el actual panorama político es que tenemos que entendernos. Y tenemos que ser muy hábiles para relacionarnos con el ejecutivo liderado por el nuevo líder que tiene el país, que es el presidente Bukele, que es una persona muy hábil para los medios de comunicación. Es un estratega quizás publicitario. Ganó sin ir al territorio a través de redes sociales. Y nosotros, si queremos tener una buena cosecha de diputados para el 2021, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, siendo inteligentes, apoyando lo que tengamos que apoyar del presidente y siendo valientes y con interés a cuestionar lo que tengamos que cuestionar. ¿Se apagaron las disidencias en arena en la Asamblea Legislativa? ¿Habían cuatro diputados que estaban así un poco coqueteando, inclusive decían con el presidente Bukele, Normand? Bueno, mira, en arena hay pensamientos diferentes. No, pero no, no, de pensamientos, pero ellos expresaron más que diferencia de pensamientos. Sí, claro. Ellos han tenido posicionamientos que han traicionado la visión de muchos, muchos areneros que no esperaban una conducta o un comportamiento como el que ellos han tenido, ¿verdad? El político nunca debe de perder su dignidad y nunca debe de subyugar las cosas importantes. Hay cosas importantes que es la imagen y la trayectoria de un político que siempre debe de tratar de conservarla. Y cuando sales a mover la colita y aplaudir y todo, sin tan siquiera, porque yo he apoyado al presidente Bukele cuando lanzó el plan de salud, incluso con el plan de seguridad, con los cuestionamientos que ya te he dicho. Pero cuando tengo el conocimiento de lo que está proponiendo el tema de salud en el país, hay que atenderlo con carácter urgente, al igual que el tema de educación. Pero tampoco voy a salir a apoyar las cosas. Yo estoy de acuerdo en unas ICIES, pero estoy cuestionando al presidente en la forma que lo está haciendo. ¿Me entiendes? Coincidimos en que necesitamos las ICIES. La forma como la está haciendo no la comparto. Eso lo he dicho en este programa tuyo, Julio, con toda claridad. Y así voy a seguir actuando en lo que Dios me dé de carrera política a estas alturas, o lo que los ciudadanos me permitan, depositando su confianza, voy a seguir actuando en la misma forma. Cuando te dicen, no, es que no te pongas al presidente porque eso te va a destruir. No, si es que no es cuestión de que porque el presidente tiene popularidad, yo le tengo que decir santiamén a todo lo que él propone. Voy a estar siempre atento a que cuando sean cosas que valgan la pena, como lo he venido haciendo, como te repito, hay cosas que él ha impulsado que me han preguntado a mí, le digo, sí, yo estoy de acuerdo en el tema de salud. Porque soy profesional de la salud y sé la gravedad que revisten. Nosotros hemos venido en un retroceso. A algunos les da pena a veces hasta hablar de ARENA. A mí no me da pena. Mira, ARENA erradicó la disteria, erradicó el sarampión, la malaria, redujo a niveles totalmente endémicos la tuberculosis, pero ahora tenemos grandes brotes de tuberculosis generados desde los centros penitenciarios, no del presidente Bukele, de la anterior administración. Y tenemos brotes. ARENA mantuvo niveles de cobertura, vacunación infantil que dejó inmune a toda nuestra población infantil a enfermedades infectocontagiosas, que la OMS le dio un premio a las administraciones de ARENA. Hay una ley de vacunas. El presidente, su principal enfoque en el tema de salud, y yo lo dije, Julio, es prevención. Yo eso lo aplaudo porque es más barato prevenir que curar. El presidente está hablando de integrar a varias instituciones. Yo lo aplaudo porque para eso dimos la ley. Demos la ley del sistema integrado de salud que la aprobamos los diputados. Y yo soy diputado de la Comisión de Salud donde estás erigiendo al Ministerio de Salud Pública o como el ente rector de las políticas públicas en salud. Pero tiene a todos los demás entes. A Bienestar Magisterial que da salud. Al Seguro Social que da salud. A Sanidad Militar que da salud. A FOSalud. Entonces, hay como 11 entes. La Dirección Nacional de Medicamentos. Todos ellos forman el sistema integrado de salud. Y viene el presidente y lo lanza. Todo el mundo dice la novedad del presidente. La verdad que nosotros dimos el sistema integrado de salud. Y yo aplaudo que el presidente lo haya tomado. Por eso te digo aplaudo cuando tengo que aplaudir y rechazo. Y yo aplaudo que el presidente lo haya tomado y lo esté impulsando y esté hablando de prevención. Eso es fabuloso. Y eso es lo que necesitamos hacer. Norman, yo te quiero preguntar, mira, porque si no me van a colgar. ¿Qué debe hacer Arena para no morir? Muchos dicen en el 21 Nayib Bukele se va a acabar Arena y se va a acabar al frente. ¿Qué debe hacer en el caso de Arena? ¿Qué debe hacer Arena para evitar esto? Bueno, a nivel interno dejar los reproches de una vez por todas. A nivel interno y dedicarnos a trabajar y no a estar cuestionando a uno al otro. Que yo iba con Gustavo, que yo iba con Frank Mansur. Anterior era yo iba con Javier, yo iba con Gustavo, yo iba con Carlos. Que nos dejemos de todos esos reproches y esos cuestionamientos y que nos veamos realmente como miembros de un partido que nació en el momento más crítico de la historia patria y que se necesita en una democracia para que pueda existir un balance un contrapeso en el ejercicio del poder. Por eso yo te decía que para mí es importante el resurgimiento no solamente de Arena, es que la esencia de la democracia es cuando hay pesos y contrapesos, es la famosa doctrina de Montesquieu. Y matando a Arena y matando al FMLN, entonces vamos a tener un monarca que va a tener como su apéndice la Asamblea Legislativa y le va a dar órdenes, miren necesito 40 millones y nadie le va a atrever a preguntarle y para qué los quiere y cómo los va a invertir. Entonces en política es fundamental tener coherencia. Es fundamental tener coherencia. Y la Asamblea tiene que tener y el partido tiene que tener mucha coherencia. Debe de pensar más en el interés nacional que en el interés personal de los actuales o de los futuros dirigentes y debe recuperar esa mística y ese cariño y ese amor a ese tricolor que por momentos parece que se ha perdido. Ahorita nosotros estamos en una situación bastante compleja porque es como cuando alguien entra a un cine y quieren ver dos películas distintas. Si estamos en el mismo cine que se llama Arena veamos la misma película, veamos el mismo horizonte, veamos los objetivos que queremos alcanzar pero no querramos estar en Arena y yo quiero ver una película y yo quiero ver el otro y entonces eso tipo nos lleva a un desencanto de la población. Norman, quiero agradecerte que hayas venido con nosotros. Muchas gracias, Julio. Siempre sos muy fino en venir con nosotros. Siempre estás abierto a venir con nosotros. Yo encantado de venir, yo acostumbro a ir a todos los medios de comunicación, Julio, y me gusta decir y por eso te felicito a ti porque eres muy profesional para conducir tu programa y preguntas lo que quieres preguntar y lo que quieres que el ciudadano conozca. Lo que la gente quiere saber. Y eso es muy importante en un medio de comunicación y yo te felicito a ti y al medio también si no hay por qué estar con otras cosas. Gracias, Norman, por estar con nosotros. El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, ha estado con nosotros esta mañana. Cosas muy interesantes que van a dar de qué hablar en estos días. Pero por hoy, pasen todos un feliz día. Mañana es jueves. Nos volvemos a encontrar en este escenario. Gracias. 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 Gracias.